Sí, está bien. Bueno, listo, entonces vamos a arrancar con una chismoseadita, como le digo yo, a los talleres artesanos en Suiza, en algunos de los sitios de Suiza. Todo lo que quieran preguntar, todo lo que se les ocurra, bienvenido, vamos a hacer una charlita bien amena. Hoy estamos en la casa de Juan César Bonilla. Sí, Juan César, ¿estamos en tu casa hoy? Sí, yo estoy ya acá. Sí, porque hace 15 días estuvimos tomando tintico en la casa de Amparito. Bien, entonces, este es un escaparate, una vidriera, se subió alguien más, ¿quién es? Bienvenidas o bienvenidos a Sus, no sé quién será Sus. Las tiendas artesanales es en Suiza. Bueno, bienvenidas a las personas que se acaban de sumar, estamos empezando. Este es un taller en un sitio cerca a Nochatel, los talleres normalmente tienen unos escaparates bien, bien amplios para que uno pueda pasar y mirar hacia adentro qué está sucediendo. En este taller lo que hacen los artesanos son encuadernación a propósito de Perú. No, no sé si por ahí se subió de pronto nuestra amiga de Perú. Bueno. Ay, caramba. ¿Ustedes les quería hablar un poquito de Suiza? A mí me pareció, es un país pequeñito, es muy, muy pequeñito, es un país que parece que toda su extensión es poco menos que Cundinamarca, en Colombia, con 8 millones de habitantes. Y una de las características es que es muy, pero muy, pero muy rural. Hagan de cuenta, irse uno de paseo para Boyacá o irse de paseo para el Cauca, irse por esos sitios tan hermosos que tiene nuestro país. Pues aquí hay mucho, mucho, digamos, mucho verde en términos de más bien mucha agua y mucha montaña. La montaña es diferente a la montaña colombiana, es una montaña como rocosa. Una cosa que me parece súper importante es que chismosiemos un poquito cómo son las personas. Por favor, ¿me confirman si están viendo una pantalla de YouTube? Los bancos, las farmacéuticas. Sí, están viendo. Unos, todos jóvenes. Y escucharon, espérate a ver, porque no sé si la tengo habilitada con, anda, con sonido, listo, partir, listo. Las farmacéuticas, las químicas, tú te estás tomando una cañita en una terracita de Madrid, ¿no? Pues aquí te tomas un champán, un buen chandón. Una botella de champán como el aperitivo, ¿no? Para el aperitivo, entonces fíjate, están aquí todos sentados. ¡Hala, es verdad! Fíjate que buen plan, es carísimo. A lo mejor te cuesta, esta botella te cuesta 100 euros. ¿Pero qué dices? Sí, sí, sí. Es que aquí parece que te cobran por respirar realmente. Sobre todo en esta calle. Es todo carísimo. Entonces aquí a lo mejor te compras un café y el café son 8 euros, 10 euros. ¿Qué dices? Van un poco a que les vean también, ¿ves? También les gusta ver y ser vistos, ¿no? Mira qué bolsos lleva este chico, por favor. Esos bolsos son del mes, o sea, ese chico se ha gastado una fortuna, ¿no? Fíjate, esto ha estado de compras. Dice que ha comprado de Galos. ¡Guau! Very big present. Yeah. Like the MDM, the style, it's a great place to meet. Mira, ¿le gusta Madrid? ¿Te crees que es tonto? Tienes que ir a Madrid, tienes que ir a Madrid. You have to go. Madrileños por el mundo. Muy bien, gracias. Además, fíjate, aquí en el mundo de la cirugía estética, ¿eh?, ¿te das cuenta? Sí, nos gusta. La gente operada, sí, sí. Hay muchas clínicas de cirugía estética, con clientes exclusivos que vienen de otros países. Tenemos una clínica aquí en El Lago, donde vienen, es solo para operaciones estéticas y además es privada, es carísima. Y viene mucha gente de fuera, mucha gente de países árabes, rusas, y se quedan ahí, vienen un mes, se quedan ahí y tal, y luego se recuperan las jequesas, todas, todas. Señores de Madrid, no me puedo mover, exactamente. ¿Son de aquí? Aquí hay, sí, hay muchas. Mira, Miguel, estamos en la plaza de la Alta Banca. Se llama, sí, Alta Banca. Bueno, este es el pedacito que quería compartirles sobre, sobre cómo son las personas. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio súper cortico de, ahí está Amparito, Juan, Juan Vallejos, Juan Camila Vargas, Azuz, no sé quién es Azuz, Carlos Arturo, Giovanni, Juan César Bonilla. Buenas noches, no sé qué pasó con el Zoom y me puse a mirar por otro lado y estoy con Azuz. Ah, bueno, entonces, ¿qué quieres que ponga, Edgar? ¿Perdón? ¿Quieres que te renombre? Bueno. Ahí está, Edgar Zambrano. Ahí está. Bueno, ¿pudieron observar de pronto cómo eran las personas que iban caminando ahí por las calles de Zurich, en una de las calles más principales de la capital suiza? Bueno. Sí, no les escucho. Sí, los vimos en un sitio como exclusivo. Y como, y como baratico. Sí, muchos lujos, muchos gastos, mucho acentro. Sí, bueno, pero ¿cómo se dicen las personas? Muy elegante. ¿Cierto? Sí. Tenían muchos accesorios, bufanda, lesbía, los señores. Sí, los hombres usan muchas bufandas y en invierno y en otoño y, pero vieron que las mujeres no se ven con tantos accesorios así como en Latinoamérica. Bueno, sigamos chismoseando y al final vamos a chismosear otro poquito más, ¿vale? Aquí, como una loca sola. Vamos otra vez, entonces sigamos. A mí me parece que la gente es muy conservadora de las ciudades que estuvimos, bastante conservadora. Es una comunidad, yo diría que bastante diferente a lo que estoy acostumbrada a ver aquí en Latinoamérica. Hay unas reglas de silencio que me parecieron muy como exóticas, diferentes. La gente que tiene perro, por ejemplo, tiene que pagarle un curso al perro e ir la persona al curso para aprender a llevarlo y a tenerlo y los perros no pueden ladrar. O sea, no es que no puedan, no deben ladrar porque interrumpen como el código de silencio que hay. Son muy, muy reservados. Estos son escaparates de, de, de algunas tiendas. Ahí están como mezclados los sitios. Pero lo que me parece interesante de observar es la forma en que destacan los objetos. Hay varios aquí, está siempre abierto, o sea, que la gente puede entrar y así como en Venecia, que vimos que la gente puede como entrar y charlar. Bueno, aquí también algunos, algunos están trabajando y también puede entrar uno a charlar. normalmente la parte, la parte como comercial está un poquito diferenciada de, de la zona de trabajo. Es súper tranquilo, súper, pero súper, súper tranquilo. La gente, la gente, la gente famosa puede caminar tranquilamente sin que nadie los moleste. Y tienen una, yo diría que eso es como una, como, como, como una cosa de identidad alrededor de la artesanía. Para ellos es normal que haya muchos artesanos. Entonces ellos tienen muchas escuelas de artesanía, de carpintería, de banistería, de yesería, de joyería, de relojería. O sea, este, este, por ejemplo, es, yo le tomé foto a este que es un cartel donde estaban contando que habían hecho una restauración al, a la Collège de Neuchâtel, que es una iglesia, ya la vamos a ver, entre el 2004 y el 2022. Y yo decía, pero todo ese tiempo la iglesia cerrada como por partes. Y sí, en realidad, en realidad, así es. Y restauraron todos los espacios de artesanía, de arte. Muy lindo. Todo ese tiempo trabajando y es gente de todas las edades, ¿no? Yo diría que hay artesanos de todas las edades. Estas son algunas fotos. Hay mucha, pues hay herrería. Pues todo lo que conocemos, yo lo vi. No, no había sido nada que yo dijera, uy, esto nunca lo había visto en mi vida. De pronto el trabajo con, con, con relojes, que es un tema también especial, ¿no? Este tema de, de las iglesias y los interiores de las iglesias, trabajados con diferentes técnicas, a mí me fascina todo el tema de iglesias en Europa, porque allí vemos todo, todo lo que se nos ocurre de artesanía, ahí está. Nos falta la tagua, Juan César. Pero ahí está. Y yo traía colación el tiempo, el tema del 2004 al 2022, por el tiempo, porque resulta que el, el tema del tiempo para los suizos, más allá de que sea una actividad, llegar temprano, tiene que ver con una, como, ¿cómo diría yo? Como con una forma de ser. Es parte de la identidad de los suizos, la puntualidad. Entonces, desde niños están formándose alrededor de la importancia de lo que significa el tiempo, ¿no? El tiempo para uno como persona, el tiempo para compartir, el tiempo para respetar el tiempo de los demás. Entonces, por eso, por eso, pues yo digo que los, los trenes suizos son tan absolutamente puntuales. ¿Preguntas? Hola. No, sí, no. No, no. Seguimos, bueno. Vámonos a las joyerías de lujo. Uy, qué cargar es. La pepita esta que tiene en la entrada, que todo el mundo le saca fotos. La pepita de oro, ¿no? Porque, bueno, no es de oro, pero la gente se cree que es de oro, entonces tanto el día venga a sacarle fotos. Aquí trabaja una chica española, que es amiga mía, Puri, Pura. Aquí ha comprado muchísimos famosos. ¿Se escucha? Señora. Sí, señora. Luis. Bailama, Eric Clapton, Fernanda Alonso, aquí compra mucha gente. Pero, ¿el de la idea? No creo que nos lo digan. ¿Por qué? Ah, por privación. ¿Cómo estás? ¿Qué hay? ¿Tú? Mira, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, encantada. ¿Dónde eres tú? Yo soy canaria de Tenerife. ¿Y qué hace una canaria aquí en Zurich? Pues pasa frío. Por amor, me vine hace ya 30 años y aquí estoy. Ah, te pasaste con un suizo. Fue a la playa y ya te enganchó. Y ahí el souvenir. Trabajas en uno de los sitios más lujosos de la ciudad, ¿no? En realidad, sí. ¿Y tenéis ascensores en la joyería? Sí, sí, son tres pisos. Ah, y nos traen champán. Hombre, para los invitados VIP que tenemos siempre, para nosotros de champán, por Madrid y por Canarias. Salud, salud. Le quería contar a Miguel que aquí lo del anillo de pedida es muy típico. Cuando te vas a casar, te piden la mano y te lo ganan el anillaco. ¿A ti te lo hicieron? A mí también, pero el mío no era tan grande. Los diamantes, 7,7 kilates, 375.000 francos suizos. Es que lo tengo que procesar yo esto. Es que es 300.000 euros, 50 millones de pesetas, un poquito más. El tamaño de la piedra no quiere decir el precio. Este es más pequeño, pero es más caro. Te cuesta 840.000 euros. No te desmayes. Ay, ay, pero qué pasta, qué pasta. Como que habrá sido un piso. Si el anillo era poco, pues pensé a lo mejor un collar. Pero es capaz de sol. Y el precio es 580.000 francos suizos. 500.000 euros. Tim, Tim, aquí al lado. Te doy mi tarjeta y ya sale. Tu marido trabaja aquí cerca. Trabaja aquí cerca. Tú le comentas lo bien que me quedaba. Tú tranquila, tú envíamelo que aquí estamos. Es medio millón de euros, pero es una pasada. Siempre te pones un guante para manejar esta joyería. Para no rayar la joyería. Y segundo, en el mismo momento que lo hacemos, lo limpiamos. Porque muchas veces solo las huellas que dejas, ya le quita un poco de esplendor a la piedra. Madre mía, ¿pero esto es de Cleopatra o qué es esto? Saphiros, en color pastel. ¿Dónde se hacen estos collares? Tenemos nosotros nuestro propio atelier, donde los hacen, y nuestro propio fabricante. ¿Y quién se compra esto? Porque claro, es que esto parece... Una señora guapísima, con un escote grandísimo, un traje precioso, que se va a una ópera, que se va a un baile. Serían 110.000. Ay, ¿y por qué este es tan barato? ¿No lo podemos permitir? No, yo no. 100.000 euros, ¿por qué? Saphiros, pastel, lo que te he enseñado antes, de verdad, una calidad muy, muy buena en diamantes. Claro, el Saphiros es más barato que el diamante. Oye, pura, ¿y aquí a lo mejor viene gente y se gasta un millón de francos en un día? ¿Qué se puede gastar la gente? Poder, se lo puede gastar. Mira, solo con el collar y un anillo, ya se lo coge. ¿Han venido alguna vez con un maletín de dinero a pagar? Sí, también, sí. ¿Varios millones de euros? Sí, puede haber, en un día, varios y millones. He tenido gente súper conocida, gente famosa que ha atendido y todo, y tú ni lo notas, y son súper sencillos. Tina Turner vive por aquí, ¿no? Sí, sí, también la ha atendido allá. Ah, ¿y Maja? Sí, mucho, y no te imaginas que es ella cuando la ves entrar. Y sencilla vestida. Súper sencilla, por eso. Es que me han dicho que va como de chándal a veces. Sí, sí, te la encuentras paseando a veces. Vino con un chándal. ¿Ves? Gracias por todo. De nada. Que seas muy feliz en Zúrich. Solo saludar a alguien más. Sí, saluda. A mi familia Pascual, que los quiero un montón. ¿Que están en Madrid? En Madrid, sí. Gracias. Gracias, Dura. Gracias por todo. ¿Y por qué hay tanto dinero aquí en Zúrich? Bueno, volvemos. ¿Me escuchan? Sí. Sí, señor. Sí, Liz. ¿Preguntas? ¿O seguimos? Ninguna. Enamorada de la joyería. Sin preguntas. Sin palabras, Liz. Bueno, aquí también hay unos joyeros de unas calidades espectaculares. Así que, bueno. Sigamos. El tema de la relojería me pareció increíble porque esto es, para ellos, ellos son artesanos. Ellos dicen que ellos son artesanos relojeros y hay escuelas dedicadas a esto y, bueno, hacen, mejor dicho, alineado a todo el tema. Como interior, es decir, a los sistemas de cómo funcionan los relojes, hay un tema que es la innovación que está presente en absolutamente todas las industrias suizas. Ellos son como una punta de las industrias. Ellos son como una punta de lanza en los temas de innovación. Estas en particular, esta foto, la puse ahí porque esto de aquí es cerámica. Es cerámica hecha a mano. Son unos procesos que llevan muchos años de prueba y error y finalmente han salido con esta línea, es de Omega, que es cerámica. Cerámica, pues yo no sé mucho de cerámica. ¿Hay algún ceramista por aquí hoy? No. Pero bueno, entonces esto me parece súper interesante como desde la artesanía, porque para ellos esto es artesanía. Esto se hace a mano, se hacen uno a uno los relojes. Es un tema súper importante para ellos y también un tema de identidad. Vamos a ver un poquito. Gracias. Gracias. Miguel, estás ambasaderos. Esta es una de las relojerías sobre todo más prestigiosas de Zuri. Mira, qué escaparate. Fíjate el tema. ¿Cómo está? El servicio es impresionante. Son muy atentos. No puedo grabar a los clientes. Está aprobido. y aquí ha venido gente famosa sí sí solamente gente famosa el teléfono dice que tiene diamantes el teléfono pero bueno y esto cuánto cuesta el teléfono es 14.000 14.000 ahora nos van a enseñar unas piezas exclusivas que tiene aquí pero mira qué cajón para clientes con una clave bueno bueno con guante con guante ha puesto el guante y reciban los clientes de pretty woman no me lo creo ni yo con diamantes todos son diamantes eso es ahí dentro es el mapa del mundo sí sí y está hecho con diamantes y está alrededor todo pero como la tuerca todo cuánto cuesta este medio millón de euros casi medio millón de euros pero qué burlada no macro belforce son dos relojeros que necesitan más que un año para hacer este reloj ellos hacen solamente 100 relojes para el año no más el reloj no hay diamantes pero el precio es lo mismo que es ese reloj porque es todo todo hecho de mano y muy muy complicado es la tecnología muy minuciosa exactamente es que aquí los relojeros mejores del mundo son suizos y por qué llevaba tanto que se metían los granjeros se metían las casas a hacer cositas manuales hacer entonces la tradición de lo que era de sueta si no podían hacer nada claro en invierno te metes a la vaca entonces tienes que ponerte a hacer algo manual aquí tenemos dos dos relojeros trabajando guerra mundial es la primera guerra mundial es lo wow o maravilla de reloj que precioso y eso muy muy antiguo es de oro es de oro si por el reloj que es de ginebra hay más tradición de lo que era en ginebra que en zúrigo sí exacto sí una vista muy bien y también un mano muy tranquilo que hay una escuela de relojería tres años o sea que es una profesión ha estudiado y además es una tradición que suele pasar de padres a hijos matanilgueños por el mundo gracias gracias a ti gracias adiós es una periodista como les pareció lo de los relojes impresionante los costos lo elegante bonito único espectacular como lo que hacen ustedes ahora entonces aquí hay como como unas fotos que 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 me gustan mucho aquí vamos a ir a lugar no es un sitio donde viven personas más ricas de lo normal y es así son las callecitas es como un poco medio oval pero tiene una particularidad y es la artesanía todas las casas cuando uno va caminando tienen al su toque su toque artesanal miren esto martellado miren esto trabajo en madera cerámica herrería todos estos elementos también súper lindos todas todas son tienen un toque espectacular esta me encantó estas estas escobas me recuerdan a a Jadis Garrido Jadis estás por ahí de repente Jadis se subió hace 15 días las escuelas de las escuelas las escobas de chimichagua y miren esto no es muy lindo es muy rico caminar en la artesanía le da un encanto especial a esa experiencia de caminar todas las casas las casas adornadas me pareció tan lindo los pensé tanto miren casa rana terminamos ahí bueno como les pareció muy bonito muy elegante bueno nos vamos entonces a salas poquito tiempito cuatro minuticos para sacar un resumito por equipos de de sobre todo se va a terminar en diez minutos este link entonces vuelvo a enviar el otro porque nos falta el tema del pero entonces cinco minuticos cuatro minuticos para charlar si quieren charlar en grupos a ustedes les encanta dicen a salas cinco minutos para sacar dos conclusiones de lo que de lo que vieron en términos de cómo es la gente y cómo cómo ven el tema de la artesanía vale y no sé si quieren alguna otra cosa súper ahí van listo cuatro minuticos cuatro minuticos giovanni giovanni eso es conocimiento del del valor los podemos nosotros generar y tenemos una oportunidad y es los espacios de comunicación que hay hoy en día llegar a la gente es mucho más fácil creo que también es bueno y podríamos aprovechar bueno bueno ¿cómo les fue? ¿quién quiere compartirnos? Amparito se cayó parece San Juanita Giovanni Carlos Juan 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 pues nosotros estábamos hablando en el grupo y es que realmente en Europa bueno en Zürich en Suiza por ejemplo hay mucha artesanía y yo le hablaba a Amparo que en el caso nuestro que trabajamos en la parte de testigo nosotros sería muy bueno que nuestros productos poderlos ubicar en nuestro lado porque la gente utiliza mucho accesorio ¿cierto? Y lo otro, pues, es que la gente, hay mucho respeto para el artesano y la artesanía. Pues, por eso se miraba que todas las casas tenían algo de artesanía. Y eso es muy bueno para nosotros llegar hasta allá. No es cierto, sería bueno, pero pues, la gente, obviamente, es un sueño poder llegar hasta allá. Gracias, Edgar. ¿Alguien más? Mira, también, como lo que dijo Carlos, cómo podemos replicar ese contexto y esa idea en nuestro entorno, en el país. Y eso me hizo ponerme a pensar de que como que vamos a tener que volver a la época medieval, de volver a construir discípulos para llegar a este tope, ¿no? Ya, gracias, Juan César. Genial. Estamos en un contexto fantástico. Nos queda un minuto en este link. Les vuelvo a mandar el link cuando se corte, ¿vale? Bueno. Un contexto fantástico, y gracias por introducirlo, Juan, y es cómo vamos a hacer para contar y para enseñar. Y estamos en el siglo XXI, y tú estás hablando de volver a la época medieval, y cómo podemos hacer eso ahora, teniendo en cuenta todos los canales digitales que hay, ¿no? Y todas las oportunidades que se están dando. Esa es la segunda parte que vamos a explorar cuando se corte el link, y antes de eso, vamos también a charlar un poquito con Juanita, con Juana Camila. Entonces, nos vemos en el siguiente link, porque esto en cualquier momento se corta. Y ahorita, no sé si seguiré hablando o no. Bueno. Parece que no se está cortando, no sé. Tal vez dura más tiempo, ¿no? Pues a veces nos dan más tiempo, pero últimamente se me ha estado cortando. Pero si mira que decía que menos de un minuto, y todavía estamos acá. Ah, no, entonces ya casi. Sí, pues, pusémoslo hasta el último momento. Que, hablando de canales digitales... ... ... ...